Y lo que dice el gobernador del estado es que sí va a haber incremento al presupuesto de educación, al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pero dice Enrique Alfaro que no para los caprichos del cacique de la Universidad de Guadalajara. El gobierno de Jalisco le va a destinar más, un porcentaje mayor del que está establecido en el convenio. Vamos a crecer el monto de inversión en infraestructura educativa, pero no va a haber museos. Lo que queremos es que se construyan más prepas, más escuelas para los estudiantes. No vamos a dejar ningún recurso etiquetado para que ningún cacique quiera hacer negocios con el dinero de los jaliscienses. Ni un peso. Ni un peso, dice Enrique Alfaro. El mandatario aseguró que esto no es una ruptura con Raúl Padilla. Respecto al rector general, dice lo siguiente. Cuando el rector de la universidad quiera actuar como rector y dejar de ser el administrador de Raúl Padilla, tendrá de mi parte voluntad para platicar y para tratar de encontrar los acuerdos que le sirvan a la universidad. Enrique Alfaro insistió en que la relación con la universidad es de respeto, aprecio y colaboración. Y a veces cuesta un poco de trabajo entender esa relación. Aunque es claro que básicamente el tema es Raúl Padilla. Ese es el tema. Entonces, pero el rector representa a la universidad y bueno, pues así ha sido durante los últimos años con las decisiones del cacique de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. Y bueno, así están las cosas con este asunto. Ya veremos cómo se va conformando este tema. Raúl Padilla López